Sorteo El Paisita Nuestros puntos de venta y haz tus sueños realidad Y el número ganador Dos Cinco Siete Nueve Repito, el número ganador es el 2579 Felicidades a todos los ganadores Es tu momento de ganar con super chance Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde Feliz tarde